Este episodio verdaderamente empezó como de que todo muy bien, todo iba a salir perfecto, de repente ya no empezó a salir bien, de repente hubieron ahí unos cuantos conflictos y al final todos nos quedamos como con cara de ¿qué? o sea ¿cómo? ¿esto pasó? ¿cómo puede ser? Quédate porque en este video te voy a dar el resumen, análisis y algunas curiosidades de este episodio de The Last of Us. ¡Hola gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y en este video de resumen les voy a dar pues lo que ya vieron, las curiosidades y todo del episodio número 5 de The Last of Us, que híjoles, pero bueno, antes de empezar con el resumen yo quiero decirles que si ustedes están viendo este video es porque YouTube no me lo bajó del canal, no me hizo su copyright, que ¡ah! ¿cómo nos costó trabajo, sangre, sudor y lágrimas el anterior video? Es por eso que me retrasé una semana en todos estos videos, pero si mal no estoy a la par de que esté este video en YouTube, también va a estar el análisis del siguiente episodio, probablemente me van a ver con la misma ropa porque lo quiero grabar en el mismo día, pero pues bueno, aclarado ese punto, ahora sí, vámonos con el resumen, bueno más bien sí, con el resumen del episodio. Empezamos el episodio con un flashback de lo que pasó al final del episodio anterior con Henry pegándose un tiro por lo que había hecho con Sam al final, que fue pues que lo mató porque se convirtió en un infectado, ¿no? Corte A, pasamos a una escena en donde ya pasado tres meses desde esos sucesos y nos encontramos como en una cabañita en el bosque nevado, en el bosque con nieve, donde resulta y resalta que viven esta pareja de ancianos que han sobrevivido aquí, bueno pues no sobrevivido, vivido toda su vida aquí. Joel los tiene encañonados, pero únicamente con el afán de pedirles direcciones hacia su destino. Durante toda esta secuencia te das cuenta de que estas personas llegaban viviendo aquí desde antes de la pandemia y que de hecho son buenas personas, jamás le han hecho daño a nadie y pues simplemente están ahí porque pues es un lugar alejado. Si de por sí antes cuando todo el mundo era normal, no había infectados ni nada, nadie los molestaba, pues ahora me. Comentan que de repente ven uno que otro infectado y uno que otro segregado, pero pues nada más. Joel les pide direcciones para ir hacia su destino y el señor le dice que mejor se vaya en sentido contrario porque lo único que le espera ahí va a ser muerte y destrucción, que nunca pasaran de cierto punto en específico del río que atraviesa esa zona, ya que han visto que la gente que vive pasando ese río lo que hace es dejar ahí a los muertos como advertencia para que nadie se acerque, ya sea infectados o personas. Entonces esta pareja de ancianos sabe que jamás debe de ir ahí, por lo cual aconsejan de la misma manera a Joel y a Ellie. Esta escena, a diferencia del juego, no existe para nada. Es un elemento que se añadió a la serie justamente yo creo que como que para que darle esta noción de que pues aún hay gente allá afuera que a pesar de la pandemia, a pesar de los infectados y a pesar de la violencia, sigue viviendo su vida pues de lo más normal posible y que de hecho desde antes de que todo esto sucediera ya eran como un poquito ariscos, alejados. Entonces pues probablemente nos vayamos a topar con más de este tipo de escenas a lo largo de la serie. Pero a su vez también siento que le dio como este otra vez contexto de pues los últimos de nosotros, ¿no? The Last of Us, como se llama la serie y de que pues aquí andamos todos jalando cada quien para su propia dirección y pues aquí andamos, éale. Cuando el señor le da la indicación a Joel de que jamás vayan en esa dirección, Joel comienza a asustarse y Ellie le dice de que ellos no tienen miedo de nada, pero el señor le responde que Joel sí tiene miedo porque vio su expresión cuando le dijo que había peligro en esa zona. Al salir de la cabaña de los ancianos, Joel empieza a experimentar como un tipo infarto, un ataque de ansiedad. Lo que yo pensé cuando vi el capítulo dije, ok, le está queriendo como que dar un infarto, están haciendo referencia a que Joel ya está grande. De hecho como que ni tan grande, pero pues ya está grande, ¿no? Ya tiene 56 años el personaje y con toda esta serie de aventuras, emociones, etcétera, es como normal que su corazón esté fallando para estas alturas de la vida, ¿no? Entonces cuando yo lo vi pensé que se trataba de eso. Más adelante, durante el capítulo, quité esa idea y dije, ah, ok, al ratito les cuento. Ellie le hace una broma como medio rara de que qué onda, te estás muriendo. Y yo se dice, no, 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 no me pasa nada, vámonos ya. Continúan su camino y Ellie agarra del marco de la puerta de la cabaña de los ancianos un par de conejos que el señor había cazado recientemente, que yo siento que es un guiño a cierto momento del videojuego en el que Ellie está cazando conejos, pero sucede más adelante que en esta historia, pero ya vimos que les encanta como que cambiar los momentos que probablemente no vayan a aparecer para hacer guiño a estas cositas. Entonces yo creo que se trata de un guiño y siento que no vamos a ver más cacería de conejos durante la serie, pero quién sabe, me puedo equivocar. Corte a una secuencia donde Ellie y Joel están caminando pues hacia su destino y quiero hacer énfasis en estas tomas como que muy abiertas, muy de que ellos se ven como en un puntito chiquito o en una posición muy pequeña del encuadre haciendo énfasis en el que pues ellos están solos en esta inmensidad de mundo, ¿no? Acuérdense que en esta serie son muy importantes los encuadres y este tipo de encuadres tienen que ver con eso, ¿no? Son los últimos de ellos, ellos contra el mundo y ahí van. Atraviesan el supuesto río de la muerte que les advirtió el anciano y deciden acampar y pasar la noche por ahí cerca haciendo una fogata y quiero que también aquí hay otro simbolismo que detecté. Fíjense cómo Joel repara la suela de su bota con una cinta de estas como tipo gaffer metálica y así que es como de que pues probablemente no, o sea, como de pues no voy a encontrarme unas botas por aquí cerca, no hay donde las pueda comprar, pues tengo que reparar mi bota, ¿no? En el sentido más literal de la situación, pero en un sentido un poquito más metafórico. Esto tiene que ver con, pues mira, remedios y remendos, ¿no? O sea, como muy de esto está roto, así lo voy a reparar y ahí está, sigue, sigue roto, sí. Está reparado más o menos, vemos, pero es una onda que más adelante les voy a explicar. En esta escena podemos ver la fascinación que tiene Ellie por todo este tema del espacio, el cielo, las estrellas y toda esta onda, cosa que vimos en el capítulo, si mal no recuerdo, fue el número 2 en donde le impresiona esta onda del avión y de que como Joel había estado en el cielo y lo que más le preocupó fue el haber viajado incómodo y que le cobraron mucho por los alimentos, ¿no? Entonces aquí se deja claro que Ellie tiene esta onda de que le gusta mucho, pues, el cielo y así. Cosa que en la segunda temporada nos van a dejar ahí ver yo siempre, pero espérense. Enseguida Ellie baja de donde estaba viendo el cielo y se reúne con Joel junto a la fogata en donde ella le pide un poco del alcohol que estaba viviendo Joel y cuando lo prueba dice, no, esto sabe horrible, guácala, ¿qué haces? Enseguida Ellie le hace una pregunta a Joel que aquí yo creo que esta va a sentar las bases de cómo va a ser su relación en el futuro y también como de la mentalidad que tiene Ellie, por ejemplo. Porque le pregunta a Joel que, ok, ella salva al mundo, le sacan su sangre, la pasan ahí a través de una máquina y hacen una cura y todo esto se acaba, ok. Le pregunta, ¿qué vas a hacer después de todo esto? A lo que Joel le dice que le gustaría tener ovejas, tener un rancho y criar ovejas porque son obedientes y hacen lo que les dices, contrario a otras personitas, a lo cual Ellie entiende muy bien la indirecta. Joel le pregunta, ¿y tú qué? Ellie no dice nada y mira de nuevo hacia el cielo, otra vez haciendo énfasis en que quiere ver el cielo, el espacio, planetas, todo lo que está arriba de ella le causa como que una fascinación muy, 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 muy fuerte. Empieza a hablar de los astronautas y de cómo admira a la primera astronauta mujer del mundo. Entonces todo este tema otra vez le causa muchísima curiosidad. También aquí Ellie le confiesa a Joel que frotó su misma sangre dentro de la herida de Sam cuando se enteró que está infectado. O otra vez nos muestra a esta Ellie que ella verdaderamente quiere ayudar, quiere ser como que la cura de todo esto. Ya que yo siento que tiene como un complejo de sobreviviente o síndrome de sobreviviente, no sé cómo se diga, pero es esta onda en la que ya vio morir a Tessa. Bueno, no la vio, pero pues bueno, se murió por ella, ¿no? Luego Sam y Henry, no precisamente por ella, pero pues no pudo hacer nada para salvarlos. Entonces ella genuinamente quiere ser esta, de nuevo como en los primeros capítulos, esta luz de esperanza, este faro que va a guiar a la humanidad hacia el final de esta pandemia de este virus. En seguida de esto proceden a dormirse y Ellie le pregunta a Joel que si quiere que cubra el primer turno o el segundo, a lo que Joel responde que ninguno de los dos. Él va a cubrir los dos turnos de vigía y que no se preocupe que se duerme. Cortea, amanece y Joel se queda dormido intentando cubrir estos dos turnos de vigía. Y aquí nos damos cuenta que Joel murmura mientras está dormido, pero son como murmullos como que desesperados, como de que tienen miedo o así. Joel se despierta de un sobresalto e inmediatamente lo primero que ve es a Ellie ahí junto a él parada con el arma y como protegiéndolo, como diciendo aquí estamos, todo bien, no pasa nada. En cuanto Joel se despierta, Ellie le da santo y seña de lo que pasó. Sí hice esto, no hice esto, me cuidé, vi para atrás y tal, todo como tú me lo enseñaste. Joel le dice que muy bien, pero que por favor cuando se quede dormido que lo despierte. Porque Joel todavía no suelta esta parte como de ser la figura protectora, porque ya que de él depende que Ellie llegue sana y salva a donde tenga que estar. Pero todo este cansancio y emociones acumuladas le están cobrando factura en el físico, que se queda dormido y guiño a este como mini ataque de ansiedad, no sé qué le pasó de el principio de este capítulo. Cortea continúa en su camino por este bosque nevado y a pesar de que aparentemente se ve todo despejado, ellos siguen teniendo esta actitud como muy observadora, muy cuidadosa, muy ver por dónde camina, muy yo veo para adelante y tú fíjate por atrás, porque pues realmente no saben quién les pueda salir o aparecer en todo este camino. Atraviesan un puente y aquí vemos una escena en donde Ellie le está diciendo que no puede silbar y que está intentando aprender a silbar. Este momento es una de las interacciones que tienes con Ellie durante el juego, la cual es opcional durante el juego, pero son estos momentitos que tú empiezas a hacer como que conecte con Ellie. Cosa que aquí en la serie me pareció que hicieron de una manera fenomenal. Lo que son estas cositas como, pues, ¿qué se pueden decir? Minimidades, ¿no? Como muy básicas, muy equis, en las que uno conecta y aprende y conoce mejor a la otra persona. Cabe señalar que para este punto Joel y Ellie ya están un poquito más complementados, pero no tanto, no tanto. Eventualmente llegan a una presa que esta parte en el videojuego tienes que atravesarla sobre tarimas porque hay que nadar y ya ven que Ellie no sabe nadar, entonces hay que llevarla sobre tablones, etcétera, etcétera. Y aquí dijeron en la serie, mira, ahí está la presa, se las damos a los fans, bendiciones. Lo cual yo agradecí porque toda esa secuencia es como de que un poquito tediosita. Llegan a otra parte del río en la que Ellie le dice a Joel, oye, ¿qué tal si este es el tal mentado río de la muerte que nos advirtió el señor? Joel sí hace una cara como que de pánico, como de, ay, no inventes, imagínate que sí es esta. Siguen caminando y en eso se les aparece toda una multitud, bueno, no una multitud, pero varias personas sobre caballos armadas que les empiezan a apuntar y a decirles que no se mueva. Joel inmediatamente levanta los brazos y les dice, estamos aquí de paso, no queremos problemas con nadie, este, bye. Los extraños le dicen que dejen sus armas en el piso y que por favor Ellie se aleje de Joel. En eso sacan a un perro, quien los va a olfatear para ver si ellos están infectados. Aquí en esta parte, en el primer juego, no sale ninguna interacción con ningún perro, más que cuando están en la zona residencial, escapando de lo que en la serie es Kansas, que ven perros a lo lejos y Ellie se emociona por ellos, pero nada más. Oh, perritos. Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. Pero el elemento del perro en esta parte de la serie también es un guiño a la segunda temporada, que esos perros van a ser una parte muy importante de el... Bueno, no muy importante, pero a nivel jugabilidad, ahí hay una cierta onda con los perros, pero bueno. Este perro olfatea a Joel y ve que no hay ningún tipo de virus ni ningún tipo de amenaza y le ordenan al perro que ahora olfatee a Ellie. Esta escena, la verdad, capturó ese momento de angustia, de desesperación, de frustración, de miedo de Joel, pero increíblemente. Pedro Pascal lo hace de una manera. O sea, todo se juntó. La música, su cara, la tensión, los cortes, la edición, todo, todo, todo eso hizo que esa escena fuera como muy estresante. Porque todos sabemos que Ellie, pues, tiene el virus en ella. Aunque no está infectada, por así decirlo, y no presenta los síntomas, pues de todas maneras en ella no sabemos qué es lo que está pasando en su organismo. Si es una portadora, si su cuerpo mató completamente al virus y ya no lo tiene, ¿qué está pasando? No lo sabemos, pero puede que este perro olfatee el virus dentro de ella. Corte A, Ellie está jugando con el perrito, nada sucedió y toda esta bomba de emociones que sintió Joel fue nada más un ufff, no pasó nada. Joel le dice que únicamente está aquí para buscar a su hermano y una de las extrañas le pregunta cómo se llama tu hermano. Joel le responde que Tommy, así que deciden llevárselos a su comuna en donde viven. Al entrar en esta comuna ven que es una sociedad que funciona, donde hay niños, donde es como una mini ciudad, casi casi como la de Billy Frank, pero con más personas. Y mientras van recorriendo este pueblo, Joel ve a lo lejos a su hermano Tommy. Inmediatamente en cuanto lo ve, Joel no le quita la mirada de encima, lo mismo hace Tommy. En cuanto se encuentran, se abrazan así como de que de verdad se extrañaban un chingo y hermano qué bueno que estás bien y qué bueno que te encontré. Se ve verdaderamente este como amor de hermanos que tienen Joel y Tommy. Caso contrario al juego en el cual nunca sabemos nada de Tommy más que lo del principio cuando matan a Sara y durante toda la aventura con Ellie, pues realmente como que nunca sabemos bien qué onda con Tommy, pero podemos detectar como que cierta tensión y el plan de ir con Tommy en el juego pues no es como que la favorita de Joel, pero pues es lo que hay que hacer. Y cuando se encuentran, el encuentro es un poco como ay qué onda, sí, qué bueno que estás bien, sí, wow, qué padre. Oye, este, no, no, todo el gusto de la vida, eh. O sea, es un poco medio incomodito, pero positivo porque los dos están vivos y se alegran de que los dos estén vivos, pero pues no están del todo muy felices de verse, tampoco están, tampoco es lo peor que les haya pasado en su vida, la verdad, pero ahí hay cierta tensión, sí. Es mi maldito hermano. Tommy, a cielos. ¿Cómo estás, hermanito? Demonios. Sí, déjame verte. Aquí en la serie los dos están súper felices de verse, hasta al Joel se le extraen las lágrimas de ver a su hermano. Ellie ve esto y ve con mucha curiosidad pues este lado como amoroso y cálido de Joel que pues nunca le había enseñado. Corte A los llevan a comer a una cabaña con unas luces en el techo guiño A la segunda temporada y Tommy y María que es el nombre de la extraña que los encontró ahí en la nieve ven como están comiendo como desesperados de que de verdad no habían probado bocado tan bueno hace muchísimo tiempo. Durante esta escena podemos ver a una niña que se asoma a lo lejos viendo a Joel y a Ellie y cuando Ellie la detecta lo único que hace es gritarle ¿Qué onda? ¿Qué me ves pendeja? ¿Qué me estás viendo? a lo cual esta niña dice ay cabrón y se va. Guiño A la segunda temporada la cual no quiero spoilearles pero creo que no es ni siquiera ningún spoiler pero pues parece ser que esta niña este personaje va a ser el interés amoroso de Ellie en la segunda temporada es un personaje que se llama Dina y pues esa es su noviecita o sea hasta sale en el trailer del segundo juego pero pues no es spoiler es nada más como de que se cree que esta niña va a ser ese personaje aquí en el capítulo no nos dijeron nada pero yo siento que se parece mucho corte a Joel le pide a María que si por favor podía dejarlos solos porque quisiera hablar de un asunto que únicamente le confiere a la familia o sea a Tommy a lo cual Tommy le responde pues bueno aquí la familia está completa porque María es mi esposa o es mi interés amoroso así que lo que tengas que decir pues lo puedes decir enfrente de todos enseguida de esto Ellie los felicita muy a su manera y Joel lo único que hace es una cara de no no lo creo a lo cual Ellie responde Joel no seas grosero dile felicidades Joel la regañadiente los felicita y Tommy nada más se queda como de ok gracias corte a pasamos a una escena donde María y Tommy les están dando un tour por todo el pueblo y les está enseñando cómo funciona el lugar les comienza a decir que en este lugar no hay moneda no hay como de qué propiedad privada todo es de todos todos ayudan con todos cuando necesitas algo se hacen trueques como de que yo necesito una chamarra yo necesito fruta pues vamos a cambiarlas entonces todos viven en esta gran comuna a lo cual Joel hace un comentario bastante atinado cuando les dice ok es un sistema comunista Tommy inmediatamente le dice no no para nada nada que ver no es comunista y María le dice sí justamente es un sistema comunista a lo cual Joel le echa una miradita a Tommy como de ay pinche volteabanderas raro wey ya ves como estás bien pendejo o sea según yo porque ya ven que Tommy era como esta personalidad este ente que se unía a causas nada más porque sí y como él estuvo en la guerra y como él creía muy fervientemente esta onda y este pensamiento capitalista que el gobierno de los Estados Unidos le mete a la mayoría de la población mucho de defender la propiedad privada mucho del sistema pues sí capitalista de esto es mío y lo conseguí con mi esfuerzo y mi esfuerzo es mío y de nadie más caso contrario a Bill que en cuanto todos se fueron de su pueblo dijo esto se queda para mí y para nadie más chiquito entonces aquí podemos ver los dos contrastes de las comunidades donde vivían Bill y Frank y esta comunidad que se llama Jackson y de cómo Tommy pues es esta personalidad así como que nada más va por la vida uniéndose a causas que ni él sabe qué onda pero pues bueno Joel si ve como que con cierto desde en esta actitud de Tommy cortea María le sigue dando un tour por el pueblo de Jackson cuando eventualmente llegan a los establos y María le presenta a una caballita que se llama una caballita y María le presenta una yegua que se llama Shimmer que también va a ser parte importante en la segunda temporada enseguida María empieza a hacer planes para Joel y Ellie como en qué casa ubicarlos cómo van a ayudar si se quieren bañar o no y así y Joel nada más se queda como con cara de ah sí es que mira no venimos aquí como que para quedarnos y María entiende el mensaje con esta mirada y les dice bueno saben que voy a llevar a Ellie a darle una vuelta por ahí mientras ustedes dos se ponen ahí al día Tommy se lleva a Joel al bar de ahí de Jackson y dice mira pues las penas con alcohol ¿no? porque si me vas a decir algo acá bien fuerte pues mira mínimo para darnos valor así que se echan unos cuantos drinks ya en el bar comienzan a hacer plática medio X hasta que Tommy le pregunta por test a lo cual Joel responde que todo bien que no pasa nada Tommy le pregunta por la niña pues qué onda con ella por qué está con ella qué huele qué onda a lo que Joel responde que es una hija de alguien muy importante de las luciérnagas y pues que la está llevando y que se supone que su familia pues está por la zona y pues que ya que andaba por ahí cerca pues decidió pasar a saludar ¿no? Tommy no se la traga y le dice ah sí fíjate tú y así nomás de ah ok esto depende buena onda tú Joel buena onda Joel le dice no 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 te confundas me van a pagar así que le pregunta si Tommy tiene alguna idea de en dónde puedan estar esas luciérnagas que Joel está buscando Tommy le responde que tienen una base en una universidad y que probablemente ahí estén las luciérnagas que él está buscando pero que el trayecto es de una semana a caballo y que no es un trayecto muy seguro que digamos hay saqueadores infectados y pues eso no es muy seguro ir a esa universidad a lo que Joel responde pues que no para ellos para ellos no es nada peligroso y más si Tommy los acompaña Tommy le responde que él no puede Joel le dice ¿cómo que no puedes ir? claro que puedes ir vamos me acompañas a la universidad y ya y listo Tommy sigue en su negativa y Joel le dice ¿por qué no puedes ir? es por tu esposa no te deja salir no te deja usar el radio eres un mandilón ¿qué obole qué pedo? a lo que Tommy responde está embarazado y voy a ser papá y no quiero que mi hijo crezca sin su papá no quiero estar lejos cuando nazca mi hijo o mi hije y la verdad es que no quiero morirme pues sin haber experimentado el ser papá creo que es voy a ser un muy buen papá y quiero ser papá la mayoría de las personas cuando algún familiar cercano y querido les dicen que van a ser papás lo normal es decirle felicidades pero Joel en este caso se encabrona y le dice ¿tu papá? ¿cómo que tu papá? pendejete bueno no le dice eso pero eso le dijo mi madre entonces en eso el Tommy se encabrona y le responde que la vida se haya acabado para ti no significa que se haya acabado para mí no te quedas chis haciendo referencia a la muerte de Sarah porque en el momento en el que murió Sarah el mundo y el tiempo se detuvo para Joel ese es el simbolismo que representa su reloj roto que ya no sirve el cual le regaló Sarah bueno que le mandó reparar y así el día en que la matan y ahora 20 años después la actitud de Joel es no dejarle avanzar a las otras personas con su vida cosa que si está haciendo Tommy él está avanzando con su vida y ya no es la misma persona que conoció Joel ahora vive en una comuna comunista ¿no? dejando atrás su pasado pues como capitalista y como ahí que no sabía si iba o venía o arriba o abajo ahí de todo todo medio lelo ya tiene un enfoque de qué es lo que quiere y él quiere ser padre y ni modo y soporta y payperla más Joel lo único que responde es un va va culero órale pues pues dame provisiones y nos vemos en la mañana Joel sale del bar todo encabronado e inmediatamente después le vuelve a dar otro de estos ataques como que de ansiedad de ataque al corazón infarto quien sabe que sea y en ese momento ve a una chica por atrás que se parece muchísimo a su hija Sarah a la edad que tendría en estos momentos Sarah si siguiera con vida eventualmente se da cuenta que no es ella y sigue con su camino cortea vemos a Ellie que se está saliendo de bañar en una casita que les asignaron a ellos y ve en la cama que María le dejó ropa nueva ropa interior nueva y una copa menstrual lo cual se me hace muy interesante que lo hayan puesto en la serie ya van dos veces que nos hablan de la feminidad íntima y es algo que yo digo ajá otra vez que bueno como sobrevives en este mundo post apocalíptico donde obviamente ya no hay toallas sanitarias ya no hay tampones y si hay hay muy pocos o sea las necesidades de una mujer que pedo lo cual yo dije eale loba Ellie se pone la ropa limpia y nueva y va a la casa de María pues como que para darle las gracias al entrar a la casa María le dice que le consiguió un abrigo para el frío y le dice oye te voy a cortar el cabello a lo cual él dice no 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 por favor no si si como no nada más las puntas nada más para quitarte lo feo es que tienes mucha orzuela y Ellie le dice bueno está bien mientras le está cortando el cabello María trata como que de sacarle información y muy entre líneas le pregunta como de que onda tu que pecs youl tommy que oble que hacen aquí a lo cual muy inteligente Ellie otra vez demostrando esta como a mi no me haces tonta o sea yo sé yo sé cosas yo sé cosas no le suelta nada de sopa a lo cual María responde ok muy bien no me quieres decir está bien no confíes en las personas tampoco confíes en youl porque yo sé que él ha hecho cosas muy malas y como que le quieren meter ahí como que no sé no te vayas con youl quédate aquí o sea muy entre líneas a lo cual Ellie su postura cambia y empieza a defender a youl y le dice ah sí tommy también hizo cosas tommy también era bien mierdecilla y mató gente y gente inocente o sea que aquí la mierda la tenemos todo María nota que Ellie es bien inteligente bien perra y ella sabe cosas y le dice bueno ok está bien pero por favor cuídate y no confíes en todos y pues todo bien y Ellie se queda así como de ok esta vieja también es loba pero aquí andamos aquí andamos no pasa nada en esta conversación también María le cuenta sobre la hija de joe y que tenía más o menos la edad de Ellie cuando ella murió bueno Sara tenía como 12 años y Ellie tiene 14 pero pues por ahí se va le cuenta que ella también perdió un hijo al principio de la pandemia y que ahora está embarazada y pues que sabe lo que es perder a un hijo inmediatamente después la lleva a un cine un cinito como improvisado que tienen en Jackson donde hay muchísimos más niños más grandes y más chicos que Ellie a lo cual yo creo que como que María como que quiso hacerla sentir o seguirle metiendo propaganda para que se quedara aquí en Jackson ya que pues hay más gente de su edad y se puede como que llevar bien con alguno de ellos pero Ellie está más pendiente de lo que está sucediendo detrás de ella que lo que está sucediendo en la película corte a vemos a Joel otra vez queriendo reparar la bota que se le había echado a perder durante el camino en uno de los talleres de Jackson cuando entra Tommy le da unas nuevas botas lo cual yo siento que esto también fue un simbolismo de como que de avanzar como de vamos a reemplazar las cosas viejas y dañadas por cosas nuevas o sea según yo igual y le estoy buscando tres pies al gato pero pues aquí andamos déjenme aquí abajo en los comentarios ya saben con tres emojis de gatitos para saber que estamos hablando de esto y así como que sus teorías de simbolismos o cosas así que ustedes notaron en este capítulo Joel empieza a preguntar a Tommy Santo y seña de cómo llegar a la universidad si es peligroso cuántos han vuelto Tommy le dice pues mira la verdad si está peligroso ni todo pero la verdad es que todos han vuelto no es gran cosa lo vas a poder manejar y todo pero qué onda ya cuéntame qué está pasando en ese momento Joel le cuenta la verdad y le dice pues sí voy a llevar ahí a Ellie porque es inmune la vi que la mordieron hace meses y no ha pasado nada Tommy inmediatamente cambia su cara y lo primero que hace es voltear hacia la puerta como pensando cómo que trajiste a un infectado aquí pero más de enojo hacia su hermano es más un voy a ser papá y mi esposa está allá afuera con la infectada o sea qué huele qué onda inmediatamente Joel le dice que es verdad que ella es inmune que ella puede ser la cura de todo esto que ya sabe cuántas veces han escuchado toda esta propaganda de alguna cura y que nada ha servido pero que él cree muy 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 fervientemente que ella puede ser la diferencia y en este momento es cuando Joel se abre y le dice por eso vine para acá por eso vengo a pedir tu ayuda quiero que tú la lleves eres más joven eres más rápido yo ya estoy grande y últimamente he sentido miedo cosa que no había sucedido hasta apenas este capítulo y un poquito más o menos el anterior y ahí confiesa Joel que de repente le dan estos ataques de ansiedad estos ataques de miedo que no eran ataques como de que le va a dar un infarto o algo así sino de que de verdad era un ataque de pánico porque ahora sí ya está completamente ligado emocionalmente a Ellie dice no quiero atravesar otra vez por una pérdida también le cuenta que ha tenido sueños los cuales no recuerda pero que cuando despierta lo único que sabe es que él ha perdido algo y que le ha fallado una y otra vez y que si él está cerca de Ellie va a volver a pasar que él va a hacer que la maten así que esa era su desesperación al pedirle a Tommy que la llevara y en retrospectiva todas estas situaciones en las que Joel sintió miedo fue cuando recibió una noticia en la cual él sentía que él no iba a poder proteger a sus seres queridos cuando el anciano le dijo no vayas para allá porque es súper peligroso ataque de pánico cuando Tommy le dijo es que voy a ser papá y tengo que cuidar a mi hijo ataque de pánico porque él no va a poder proteger a Ellie de lo que sea que hubiera peligroso del otro lado del río él no va a poder proteger a Tommy y a su hijo y a su esposa si algo llega a pasar es toda esta carga emocional la que le genera estos ataques de pánico así que al final le dice pues mira esta es tu oportunidad para arreglar todo lo malo que hicimos en el pasado toda la gente que matamos etcétera y sobre todo darle la oportunidad a tu hijo de tener un mundo mejor lo cual cambia completamente la perspectiva de Tommy y termina aceptando el trato enseguida Tommy sale para darle la noticia a María de que va a llevar a Ellie pero me encantó esta escena porque es únicamente con un juego de mirada ellos dos ya se comunican como que a un nivel muchísimo más elevado en el cual con esta miradita le deja saber a María que pues se va a ir y María lo entiende completamente y hace cámara de ok probablemente voy a ser mamá soltera mamá sin sin que su hijo tenga un padre ni modo Joel se va a la casa que les asignaron a él y a Ellie y pues va a darle la noticia a Ellie de que ahora la va a llevar cuando entra a la habitación sucede la mejor escena creo yo de todo el juego y de esta serie con los diálogos más no sé como profundos y que caen como bombas y se dicen verdades esto es por lo único que se preocupaban chicos pelis ver cuál blusa combinaba con cuál falda es extraño arriba conoce la zona mejor que yo ¿te importo al menos un poco? claro que sí entonces ¿de qué tienes miedo? no soy ella ¿sabes? ¿qué? María me contó de Sarah y Joel no estás caminando por terreno peligroso lamento lo de tu hija Joel pero también he perdido gente tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado cada persona ¡excepto tu carajo! así que no digas que estaría más segura con otros porque la verdad es que estaría más asustada tienes razón no eres mi hija hice bien que no soy tu padre y seguiremos nuestros propios caminos aquí a diferencia del juego cuando Tommy le da la noticia a María de que él va a llevar a Ellie María se pone la emputada de su vida y luego luego va a reclamarle a Joel así como de que cuñada encabronada de hijo de la chingada si él se muere tú me las vas a pagar que no sé qué no y así se pone como un modo como más agresivo pero pues por el miedo de que su hijo va a crecer sin papá pero dice bueno está bien cuando Ellie escucha esta conversación Ellie agarra a uno de los caballos y se fuga Tommy y Joel van a buscarla y la encuentran en una casa deshabitada y aquí es cuando Joel entra y tienen esta conversación esa conversación se ve interrumpida porque entran unos malandros ahí a querer matarlos y al final de toda esa batalla Joel termina por aceptar que pues ya le importa mucho Ellie y ahí es cuando él decide llevarla a la universidad aquí en la serie al día siguiente Ellie está preparada con todas sus cosas para irse con Tommy y quien aparece por la puerta es efectivamente Tommy únicamente para decirle que pues ya se van cuando bajan a las caballerizas para emprender su viaje notan que ahí mismo está Joel preparando a uno de los caballos y lo único que dice mira Ellie todavía puedes cambiar de opinión Tommy es más joven y te puede cuidar mejor a lo cual Ellie la interrumpe y nada más le avienta sus cosas y le dice vámonos esta actitud se pudo ver como un poquito agresiva y como no sé bueno más bien como pasivo agresiva pero para mí yo lo sentí como un Ellie jamás va a dudar de querer estar con Joel aunque él le haya planteado de que con Tommy vas a estar mejor ella sin dudarlo ni chistarlo ella siempre va a elegir a Joel y estar con él los hermanos se despiden y Joel y Ellie emprenden su viaje hacia la universidad en este viaje ya podemos ver que ya no son tramos silenciosos y hasta cierto modo incómodos sino ya que durante el viaje Joel empieza a hablar del fútbol americano de que él quería ser cantante de esto que el otro ya la tensión el distanciamiento ya no existe le comienza a hablar de cómo eran las universidades de cómo era la vida ahí Ellie teniendo estas dudas de que pues no le tocó vivir esta época o sea ya hay una compenetración o sea otro nivel cuando llegan a la universidad se dan cuenta que todo está abandonado y que todo está destruido deciden investigar un poco más en la universidad pues para ver qué había pasado con las luciérnagas que habían estado investigando ahí al entrar a una de las habitaciones detectan que hay ruido y se dan cuenta que es uno de los simios en los que estaban haciendo pruebas estas luciérnagas igual al entrar a la universidad todos estos simios corriendo por todo el campus es una escena que igual aparece en el juego y también es como muy chistosa de ver al igual que en esta cuando entran a ese cuarto ven simios y dicen ay caray qué onda ¿no? al investigar en esta habitación se dan cuenta que todos se fueron a Salt Lake City en un mapa que ven en una pizarrón corcho que tienen por ahí en eso escuchan ruidos afuera del campus y al asomarse por la ventana ven que hay saqueadores que se aproximan Joel y Ellie salen del campus tratando de hacer el menor ruido posible para agarrar su caballo e irse de ahí pero mientras intentan subirse al caballo uno de ellos los ataca y comienzan a tener una pelea Joel y este hombre y aquí bueno esta parte en la que lo ahorca se me hizo genial porque es una parte de los videojuegos una parte esencial del combate en el videojuego en el cual estrangular a uno de los malandros es como de que cuesta un buen un buen de tiempo y o sea a mí la verdad sí me dio el tic cuando estaba viendo el capítulo de apretarle no me acuerdo si era cuadro o equis cuando los agarras por atrás y lo estás estrangulando porque en este momento empiezan a hacer un poquito de ruido y los otros malandros que están en otras partes del área puede ser que te vean entonces esa parte de eliminar a los malos cuando los ahorcas si es como muy de que rápido 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 te da un tic a los que jugamos el juego les dio un tic en cuanto Joel lo ejecuta Ellie se da cuenta de que Joel está herido por un bate roto que le enterró este malandro a Joel en el estómago rápidamente se suben al caballo y huyen del campo este elemento del bate roto enterrado en el estómago se me hizo un muy buen cambio ya que en el juego ese accidente es completamente diferente tiene un poquito más de acción la verdad sí extrañó eso pero lo siento un poco más realista lo que hicieron en la serie ya que en el videojuego lo atraviesa a Joel completamente este objeto punzo cortante y oye estoy seguro que de eso no te salvas a que si es un pequeño gran corte en el estómago puede ser que te salves este cambio lo sentí adecuado de hecho demasiado adecuado de hecho creo que esta es una de las cosas en las que yo cambiaría el juego por este pero pues bueno al salir del campus pasan por unas vías del tren en las cuales Joel al ya haber perdido tanta sangre empieza a perder el conocimiento y se cae del caballo Ellie intenta reanimarlo pero Joel no responde y aquí me encantó lo que hizo Bella Ramsey al mostrar como esta desesperación este no me quiero quedar sola todos los sentimientos se le juntaron yo a ti te elegí y te elegiría mil veces pero ahora no me puedes hacer esto y toda esta frustración y esta tristeza y qué voy a hacer se reflejó muy bien en el trabajo que hizo Bella Ramsey y aquí tenemos de nuevo buscándole a tres pies al gato con esta toma de nuevo súper abierta Joel herido Ellie sola qué voy a hacer no hay nadie más y aquí termina el capítulo wey de nuevo o sea qué gran capítulo qué gran dirección los cambios en comparación al juego les digo me parecieron óptimos me parecieron necesarios no hubo ningún problema me hubiera gustado ver más un poquito de esta actitud como no sé como de de mujer mandona que tiene María en el juego porque aquí en la serie sí es como de que mandoncita pero no tanto como muy no soy la líder porque todos somos los líderes y en el juego si bien no era la líder de toda esta comuna pues era como una de las cabezas era una como de que aquí mando yo y por eso se notaba un poco más esta onda de Tommy Mandilon de lo que dice la esposa él lo hace entonces este juego de poder está bastante interesante en el juego lo que hicieron aquí en la serie pues estuvo bastante bien o sea no se nota eso hasta que Joel le dice es porque tu esposa no te deja o sea qué ovole qué está pasando aquí no entonces no se notó esta actitud tan mandoncita de María pero pero fuera de eso todo bien me gustó el guiño que hicieron de Dina viendo a Eli y también me gustó que nos hayan presentado todo el pueblo de Jackson ya que en el primer juego lo único que nos enseñan es la parte de la presa y como que las instalaciones de la presa porque ahí sucede casi todo en el juego en esta parte de la historia de hecho ni siquiera conocemos Jackson en el primer juego solamente por así decir pero de nuevo pues como va a haber segunda temporada igual es todo guiño a lo que es Jackson su comunidad el techito les digo este de donde están comiendo que hay lucecitas en el techo super guiño al juego 2 y la construcción de personaje que está haciendo Pedro Pascal con Joel güey es impresionante porque para este punto Joel y Eli en el juego que ya están muy compenetrados y muy ligados emocionalmente y así en la serie lo siento un poquito más de que o sea ya estos dos ya dan la vida el uno por el otro o sea literal Eli sin chistarlo y Joel teniendo esta actitud de necesito alejarme de ti no porque no te quieras sino porque ya te estoy empezando a querer demasiado y si estás conmigo te van a matar y te voy a fallar y no puedo permitirme el fallarle a alguien otra vez porque aunque vaya a ser desastroso para mí no quiero que tú mueras con ese pensamiento de que no te pude proteger o sea una onda ahí muy entretejida que a lo mejor igual y yo me estoy inventando pero eso fue lo que me transmitió a mí el episodio entonces les digo el trabajo de construcción de personaje que está haciendo Pedro Pascal wow 200 mil 420 mil de 10 o sea de más y pues creo que ya eso es todo igual lo de los simbolismos de los encuadres en este capítulo me parecieron sublimes ese según yo es trabajo de Craig Massin porque él es mucho de encuadres y de así se acuerdan los primeros capítulos en los cuales la iluminación jugaba un papel importante hoy en este capítulo fueron como que los encuadres y eso me gustó bastante también hubo otra referencia cuando Ellie está en el cinecito viendo esta película que es guiño a la segunda temporada pero pues vemos y pues ya creo que no se me pasó ninguna otra si se me pasó alguna pónganmela aquí abajo en los comentarios y pues ya listo no olviden darle me gusta a este video si les gustó el video compartirlo y suscribirse para que cada vez seamos más y más gamers y pues nada bebés nosotros nos vemos en el próximo video que tengan dulce sueño bye bye y Gracias por ver el video.